Me venga a decir a mí, mírenme a los ojos, a mí, ustedes y los del Partido Socialista que hoy han aplaudido el gobierno más indigno y el jueves negro más indigno de la democracia española. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ustedes no han vivido donde hemos vivido los independentistas que no nos han dejado vivir en libertad, que nos han hecho escraches a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras vidas, a nuestras sedes. Eso no lo han vivido ustedes, lo hemos vivido los que hemos estado allí. Y si ustedes hoy reconocen que ese es un acuerdo democrático, se equivocan. Es el acuerdo de la desvergüenza, es el acuerdo de la indignidad, es el acuerdo que deja a jueces, a funcionarios, a españoles y catalanes libres y democráticos en manos de los independentistas, que además les van a engañar porque les odian a ustedes tanto como a nosotros, porque van a volver a declarar la unidad, la unidad de este país. Y ustedes hoy se han vendido, se han vendido al enemigo, al enemigo de España, porque ustedes pueden decir hoy aquí que han hecho un pacto democrático ilegítimo con aquellos que quieren romper España, que están diciendo que van a volver a hacer el referéndum. Señorías, ustedes hoy, a nosotros que nos gusta la fruta, ustedes hoy han tomado la manzana del pecado que les va a acompañar a lo largo de la historia. La desvergüenza de todos ustedes la van a tener durante muchos años. Muchas gracias. Gracias.